Yo voy a hablar de tres cosas. En primer lugar, voy a hacer un pequeño recorrido de qué hablan los informes. Luego voy a hablar un poquitín de para qué sirven los informes. Y por último haré una pequeña conclusión. Y intentaré explicar por qué dejan de hacerse. Bien, los informes, les hemos pasado uno, que yo los he dividido en tres tipos de informes. El que les he pasado sería el primer tipo, que es el más habitual. Es decir, los informes, lo primero que tenemos que decir es que son informes personales. Se exige, y los informantes informan sobre personas. Puede que haya en la redacción algún tipo de comentario sobre la institución, si faltan enviadores, y no sé qué, pero se informan sobre personas. Y no informan sobre, por lo menos los que hemos leído, es verdad que no lo hemos leído todos, no informan sobre asuntos judiciales. No son informes para acusar a nadie. Porque si alguna persona ha hecho algo malo, lógicamente, fuera de ese informe, el presidente o quien sea, tiene que empezar un proceso. Son informes personales. Esto es muy importante. Luego existe un segundo tipo de informes. El segundo tipo de informes es lo que yo he llamado aquí, pues, el informe en el que, que esto es muy poco habitual, es que la misma persona informa y dice, bueno, mira, es igual que el año pasado, y ha venido este nuevo, y entonces te informo sobre este nuevo. Esto es poco habitual. Es decir, generalmente vuelven a repetirlo y tal. Y luego existen otros informes que son lo que yo he llamado informes de insertos. Lo que viene a decir esto es, es decir, sobre todo en el obispo de Salamanca, que es el que informa sobre los judiciales de Salamanca, es decir, él remite una carta a los rectorios del colegio mayor, y el colegio mayor, pues, le manda unos informes, y de vez en cuando esos informes son los que mete directamente en la correspondencia, y se hace sin ningún tipo de valoración, y se los manda. Estos son más habituales, pero tampoco son habituales. Los habituales son los que, como les he puesto el de Navarra, de mis residentes de la institución, como les he dicho, estos tres tipos de informes reflejan dos cosas. Reflejan, de cada informado, reflejan más o menos el cursus honorum, y una valoración del informante. Esta valoración es una valoración que tiene, bueno, tiene, es profesional y vital, moral. Esta separación, evidentemente, bueno, ustedes lo saben, realmente, cuando se está haciendo el informe, no está, porque realmente, en teoría, es incompatible. Entonces, es. Pero, pero, sí, estas dos cosas, cursus honorum y valoración, sí están generalmente, claramente diferenciadas. Y lo importante, lo que más le interesa a la cámara, lógicamente, es la valoración. Que hace el presidente o el... O el... O el... Es decir, ¿por qué se hace lo del cursus honorum? Eso que, por eso va a ser un poco... El cursus honorum lo tiene la cámara. Bueno, es decir, yo creo que esto viene del principio. En 1538, ya existe la Secretaría de Cámara, pero se está institucionalizando, y, oye, sí, tú, ya me lo traes hecho, y ya queda... Y luego hay cosas, comisiones, que pueden tener los oidores, que a lo mejor conoce el Consejo de Castilla, pero no conoce la cámara. Pero realmente el cursus honorum, la cámara, lo que les importa realmente es la valoración. Bueno, les importa, ya veremos cómo lo usan luego. Bien. ¿Sobre quiénes se informa? Vale. Para comprender sobre quiénes se informa, yo he utilizado tres criterios diferentes que se complementan. En primer lugar, el criterio de las instituciones. Se informa sobre tribunales, los que ha dicho Fernando, el Consejo de Navarra, las dos ancillerías, Sevilla, Galicia y Canarias, y Estudia. Y sobre instituciones educativas. Luego hay que decir Valladolid, Alcalá de Henares, Salamanca y Santiago. Este es el primer criterio a seguir. Luego, el segundo criterio es sobre, dentro de estas instituciones, sobre quiénes se informa. Bien. En este criterio hay que ver si los informantes están obligados o no están obligados a informar sobre las personas. Les voy a explicar con el caso de una sanjera, la sanjera de Valladolid, por ejemplo. Evidentemente, el informante está obligado a informar sobre los ministros. Si no informa sobre la cámar, no ocurre esto, pero si no, la cámara del Instituto informará sobre los ministros. Y luego, en el caso de Valladolid, bueno, el Colegio de Santa Cruz de la Universidad de Valladolid también se entraría, está obligado, aunque hay muchas veces y luego pueden, de manera ya no obligada, informar sobre los letrados de la jurisdicción de la audiencia que los consideren dignos de ser mencionados. ¿Cuáles son estos? El personal letrado de la transbilería o del tribunal. Los abogados que ejercen allí. Incluso, muy excepcionalmente, en este caso, hay un informe sobre los conocimientos, sobre los conocidores. Bien. Esto es importante porque los que no están obligados que aparezcan es un impulso a su padre o puede ser. Dentro de todos los abogados que hay en Medaulir, el presidente cita a cinto diciendo que son muy buenos porque estas cosas generalmente ya los mejores detrados de esta jurisdicción son tal, 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 tal. Entonces, es una manera en la medida que se dé aparecer entre entre los posibles bueno, candidatos o no también. Y luego tenemos el tercer criterio que es este del carácter. Hay cosas cerradas, todos los ministros tienen que ser valorados y hay cosas abiertas que están a lo que me refería ahora. Es decir, oye, aparecer significa o puede significar un plus, no aparecer no significa en principio, no. Una cosa muy importante, todo esto realmente, si lo vemos bien, no está hablando de toda la judicatura, está hablando de la élite de la judicatura que son los magistrados. Especiales cuando se informa de abogados o de, y alguna vez incluso dice que podría hacer un gran, no dice podría hacer un gran conocedor, es para ser magistrado. Vamos, para ser, si la ventaja, esto es importante. Bien, estos informes, la real instrucción de 1588, así como mucha insistencia y de las redes cédulas de que tienen que ser secretos. Y aquí es una parte de lo que yo llamo de los límites del secreto. Vamos, secreto son, pero claro, es una discreción relativa. En primer lugar, tienes a tu escribano en tu tribunal o tal que si se lo dictas lo vas a ver. Y se puede llevar muy bien con tu subyores. Pero, permite la cámara y en la cámara lo va a ver el secretario de justicia primero y el subyacente de justicia que puede estar relacionado con subyores y con los camaristas que seguro que alguno está relacionado con subyores y los oficiales de la cámara que tienen que trabajar con esta documentación. es decir, que la discreción es grande pero no es tan grande. Esto va a limitar desde mi punto de vista lo que se diga. Y es verdad que es raro pero no es excepcional que los informantes en ocasiones el concepto este de la valoración lo hacen con escritura hológrafa lo ponen al margen o lo ponen al dejarme estar que ellos lo escriben es decir, que en ocasiones sí tienen un cuidado con respecto a esto desde el punto de vista del que envía. Esto es interesante. Es decir, lo que quiero decir con esto la conclusión que quiero decir con esto es que esto puede ser un brete para los presidentes y los presidentes bueno, hay de todo claro, depende ya de aquí es decir, en el suicio hay algunos que juegan y son unas cosas pero es decir, los presidentes intentan encapsular en general intentan ser muy parcos en la valoración y utilizar fórmulas una frase fórmulas que además pueden sufrir problemas para determinar qué significan vamos a ver es una versión buena pero no es exactamente lo mismo que está aquí al lado y esto hay que tenerlo en cuenta es decir, la cámara al final llega no existe un conflicto no hemos detectado un conflicto pero llega un momento en el que tiene que aceptar estas fórmulas y de bien estas pequeñas píldoras esto con respecto a lo que tienen los informes ¿para qué se utilizan los informes? los informes lo sabemos los informes son utilizados son extractados por los oficiales de la cámara no el porfus sino la valoración es decir y se ponen tenemos información para la segunda mitad del siglo XVIII que es tema de documentación no sabemos cuándo empieza esta práctica aunque sí en los informes muchas veces es adaptado por los oficiales y se ponen en las relaciones de mérito en las relaciones de mérito aparecen a los lados el presidente dijo otra cosa igual que aparecen a los lados las veces que son computados que realmente cuando se produce una vacante y se va a producir una consulta aunque no se conserve la documentación porque no se conserva por lo menos para el XVIII es decir en el XVIII en la segunda mitad del XVIII hay un papelito con lo que dicen que llega a los camaristas bueno luego hay más informes más cosas pero bueno estamos hablando de cámaras bien entonces el valor que tenga ese informe en la decisión a consulta de los camaristas pues las consultas son inmotivadas efectivamente no podemos decir nada la consulta primero es que el INVESTO de FEDES pero si es necesario ver que si está ahí no podemos decir ni que lo lean pero que si está ahí esto sirve para controlar y porque realmente informar es realmente a lo largo de la edad moderna la monarquía bueno siempre lo que quiere es información otra cosa y las camaristas son muy conscientes de lo que pero necesitas información esto lo vinculo con lo de los inventarios necesitas información yo creo que igual que considerábamos bueno que los inventarios bueno que servían más para amedrentar que otra cosa y que podían ser utilizados de manera puntual aquí realmente sí sí se usan claro se usan es una influencia dentro de muchas influencias tomales y tomales pero sí se constata que se usan y esto es importante para terminar quisiera intentar explicar por qué creemos que se acaba la práctica bueno la práctica a ver en el siglo XVIII los libros de plaza no son tan rigurosos como en el siglo XVII apuntando las reales cédulas de remisión hay veces que se y sobre todo a partir de 1770 no las pueden apuntar a veces la última en la que tenemos constancia es de 1795 esta de 1795 no aparece apuntada en los libros de plaza sino que en el de GASCO hay una referencia vamos a rever que hay una referencia que se ha mandado a hacer no tenemos ningún ningún tipo de yo creo que estas últimas pueden estar en cualquier lugar de la de la cámara pero nada como 500 legajos nada se hacen dos mañanas es dos mañanas que tengamos libres bien ¿por qué se deja de hacer? pues se deja de hacer yo creo básicamente porque la cámara deja de ser importante para para el nombramiento de los como apuntó Castellano en el libro en el gobierno es decir a partir de bueno a partir de 1363 84 y hasta 1808 la participación de la cámara en la designación de cargos de magistrados es no si no participamos de la cámara de la cámara y Gracias por ver el video.